Bienvenidos, soy el maestro Nicolás Medetti y en esta oportunidad te voy a enseñar un ejercicio de activación y limpieza del chakra del sacro, chakra sexual, con mantras diabetanas que puedes ver aquí abajo que es RIT. Este mantra lo vamos a utilizar sobre relación sexual sin tocar para poder estabilizar la energía de la tensión, la energía también sexual y la energía para despertar poco a poco la Kundalini que va subiendo por la persona. Para eso, colocamos la mano en su posición de pecaria a la altura de nuestro corazón y realizamos tres respiraciones profundas inhalando por nariz, exhalando por nariz, inhalamos por nariz, inhalamos por nariz, exhalamos por nariz, visualizamos una esfera de color anaranjada entre medio de nuestras manos, ahí vamos a la zona de chacra sexual y lo instalamos ahí, esta energía anaranjada y mantramos seis veces RIT. Tomamos aire y mantramos. RIT. Tomamos aire y mantramos. RIT. 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 RIT Dejamos antalada la espera de color naranja en este chakra, limpiamos y cortamos, agradecemos y finalizamos. Recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube, ya que todas las semanas estamos subiendo un video para ti de distintos tipos de ejercicios literales. Que tengas una excelente jornada. Gracias por ver el video.